Por si algún espectador de Mediaset había perdido el sueño en los últimos tiempos a vueltas con el debate. ¿Qué hay en Telecinco sobre la talla viril que se gasta el concursante de GH Duo en GH Duo? Candela dejó caer que su expareja Antonio Tejado no es nada superdotado y que el miembro viril lo tiene de talla normal. Ante tamaña incógnita para la humanidad, el programa corazonero de Divinity. Caza mariposas, querido contrastar la información llamando a gente que conoce a Tejado muy bien para poder salir de dudas. Basándose en la media española, cifrada en unos 13 centímetros, Yola Berrocal, ex del concursante de GH Duo, afirma tajante que Antonio la supera de largo. Si estuviera en África sería normal, pero en España no, está por delante de las estadísticas. Este último se atreve incluso a dar una medida exacta, la tiene grande. 13 no, tiene más, tendrá 18, casi llegando a los 20. Dato que también corroboran Jordi Martín y Dinio. Pero fijo, que en eso yo soy especialista, sentencia.